El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, y el político guayaquileño Jaime Nebot se enfrentaron vía Twitter el último fin de semana. Y es que todo inició con las acusaciones de Villavicencio, quien dijo que inició una investigación sobre tres empresas offshores que presuntamente serían de propiedad de Nebot. En su tuit del 7 de abril, Villavicencio dice textualmente Inicié una investigación sobre tres offshores de propiedad de un político guayaquileño, Jet & Service, Fundación Ingerza Internacional y Fundación Ingerza Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las dos primeras creadas en Panamá por el bufete Sucre Arias y Reyes, creador de las offshores de Alex Bravo. Y como no podía ser de otra manera, la acusación de Villavicencio generó la respuesta inmediata del líder del Partido Social Cristiano, quien por la misma vía publicó un comunicado donde enfatizó Ingerza S.A. pertenece a mis hijos, no a mí. Dicha compañía absorbió a la Fundación Panameña de igual nombre en el primer trimestre de 2015 por disposición de la reforma a la ley ecuatoriana relativa a los funcionarios públicos. El comunicado de Nebot finaliza con la siguiente advertencia Al haberse metido con mi familia, no conmigo, me otorga la absoluta libertad de proceder en la forma que yo crea conveniente contra los autores directos e indirectos de esta bajeza, firma Jaime Nebot Saadi. Horas después, Villavicencio citó el tuit de Nebot con el siguiente mensaje. Cumplo con mi obligación de fiscalizar. Nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo. El legislador también indicó que se está investigando otras tres empresas y que en los próximos días se conocerá quiénes son los beneficiarios finales. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.